¿Y las cajas de la rosa ya están listas? Sí, doctor, ya están en bodega. Ah, bueno, acuérdese que el avión sale a las 3 de la tarde, ¿no, pilas? Sí, señor, no se preocupe. Muchas gracias, Alfonso. Hola, mi capullito. ¿Cómo estás, mi tulipán? Ahora Avantel es dos en uno. Comunicación inmediata PTT. Al tiempo que hace y recibe llamadas como cualquier móvil gracias al perfijo 350. Avantel. Ser pequeños nos hace grandes.